Ya no eres más y, por favor, dime la verdad. ¿Me vas a creer a mí o a ellos? ¿A ti? ¿Has robado dinero? Nunca. El juez Velarde dice que tomaste dinero de su billetera y del buro de su reclamación. Eso no es cierto. Yo no agarré ninguna lana. Algo de sueltazos y la agarro a otra gente para molarlo a mí. ¿Quién? Es que lo agarró el juez, ¿no? A ver si mete al bote a quien le clavó la lana. ¿Y qué hay del collar? Tampoco lo pepele. Dicen que te sorprendieron devolviéndolo en su lugar. ¡Es que no es cierto! Marichuy, ¿cuál es la verdad? Pues pregúntale a tu novia. ¿Y por qué a ella? Porque ella es la que sabe por qué. ¿Por qué ese collar estaba escondido en su cuarto? Marichuy, quiero que seas sincera conmigo, por favor. Es que soy sincera contigo. Si siempre estoy diciendo la neta, Juan Miguel. Te lo juro que no te miento. Te lo juro por Cande, por Cuate, por Dios, por la virgencita de Guadalupe, por lo que tú quieras. Pero no me vas a creer, ¿verdad? Marichuy. Marichuy, yo te creo a ti. Te creo a ti. Mírame a los ojos, por favor. Yo te creo a ti. Ya no llores más. Por favor, ya no llores más. Ya. Lo único que quiero saber es si eres inocente, ¿por qué no te defiendes? ¿Para qué? ¿Eh? Si ya todos me condenaron. Hasta la enseñita, Cecilia. Por favor, ya no llores más. Gracias.